en el año 42. En esos años, los médicos notaron que los pacientes que sobrevivían a las grandes quemaduras fallecían después por el shock hipovolémico que se suscitaba, ¿no? Durante esos 50 años siguientes, hasta finalizar casi el siglo, ya los avances en reanimación han ampliado aún más estas observaciones y se han dado lugar a numerosas estrategias para tratar el shock por quemaduras. Cuando en ese entonces nosotros pensamos encontrar una mortalidad tan alta como hasta el 100% en pacientes con 20 o 30% de superficie corporal quemados, ahora ya esos mismos pacientes con 20 o 30% de quemaduras, ya diríamos no se encuentra ese porcentaje de mortalidad, ¿no? No es tan alto. Ha bajado ostensiblemente, llegando incluso a 30% de mortalidad en algunos casos, ¿no? En este caso, o sea, podemos decir que las quemaduras pequeñas pueden tratarse ambulatoriamente, digamos, muy bien en la mayoría de casos y también se pueden tratar en la mayoría de hospitales públicos. Pero sí es necesario, de repente, saber identificar bien a estos pacientes, saber identificar bien a estos pacientes y identificarlos apropiadamente para que en caso sean transferidos, puedan estabilizar al paciente y reducir de esta manera la morbilidad y la mortalidad. Organizar la evaluación de un paciente quemado de manera similar a la que hacen cuando un paciente politraumatizado es recibido en emergencia. Es decir, la evaluación A, B, C, D, E del trauma, ¿correcto? Ahí van a ver primero las vías respiratorias, la respiración, circulación, la discapacidad y la exposición. Esta es la valoración primaria de un paciente quemado en el trauma avanzado, ¿ya? Aquí, bueno, la presencia de una injuria térmica en el curso, en curso por medio que ropa que arde sin llama, hay que estar a punto de todo esto o el contacto de la superficie con un irritante químico, es necesario que estén atentos a eso, ¿ya? Pasamos al tratamiento prehospitalario, ¿no? Esto es antes de llegar al hospital. Antes de recibir cualquier tratamiento específico, el paciente debe ser retirado de la fuente de la lesión e interrumpir el proceso de la quemadura. Aquí también la ropa dañada por incendios se debe retirar en cuanto sea posible para prevenir nuevas lesiones. Se deben retirar los anillos, relojes, joyerías, cinturones, etcétera, ya que estos conservan el calor y pueden producir un efecto a mueve torniquete con isquemia vascular de los dedos o de otras partes del cuerpo por el edema que se presenta. Así que retirar todos esos artículos, ¿no?, de joyería. Y si tienen acceso a agua, esta se verterá directamente en la zona quemada. Hay que hacerlo con precaución. En algunos protocolos hospitalarios, ya tienen ya por sabida cuenta que deben, en este caso, de grandes quemados, pues dar el baño al paciente por 20 minutos, estar virtiendo agua en las zonas quemadas para disminuir el dolor. Tengan en cuenta que el enfriamiento precoz reduce la profundidad en la quemadura y también el dolor. Pero estas medidas de enfriamiento se deben aplicar con cautela porque pueden causar hipotermia, ¿no? Y también fibrilación ventricular o asistolia, ¿no? Es importante que lo hagan con cautela. Imagínense ahora que ya empieza el invierno y les llega un quemado así, ¿no? Tener también esa posibilidad, ¿no? El agua que sale es bastante helada. La hipotermia puede tener consecuencias más nefastas, ¿no? Así que tengan cuidado con eso, ¿no? Pero sí la idea de vertir agua sobre la herida, sobre la quemadura, es algo que siempre deben tener en cuenta porque el paciente va a denotar un gran dolor en algunos tipos de quemadura. Nosotros, la experiencia que he tenido en el Loaiza, utilizamos bastante las duchas, ¿no? Sea invierno, sea verano, los pacientes eran sometidos rápidamente a una ducha total. Después procedíamos a cubrir esas heridas y seguíamos de repente vertiendo agua. El agua, diríamos, fría es realmente un buen energético, ¿ya? Hay algunas ocasiones en que he visto a algunos colegas verter silocaína, ¿no? Este, directamente sobre las heridas, pero la verdad no he visto un efecto mayor que el que produce el sumergir, el sumergir el miembro quemado en agua. Oja, sumergida. No tanto echarle, sino, si es posible, sumergirlo. Sí he visto esa situación. Tal vez podría meditar algún tipo de estudio, pero es lo que más o menos con la experiencia les puedo contar, ¿ya? Ahora, sigamos, la irrigación esta con agua debe continuar desde el escenario del accidente hasta la evaluación en emergencia, ¿no? En el hospital. No se debe intentar neutralizar los productos químicos porque se puede generar más calor, esto puede aumentar el daño en los tejidos. El equipo de rescate debe tener cuidado para no entrar en contacto con el producto químico. Deberá llevar protección siempre, tanto de ojos, de manos, etcétera. Tienen que aprender a cómo retirar a los pacientes víctimas de electrocución, ¿no? Eso tienen que tener bastante cuidado. Muchos familiares se han electrocutado y han fallecido junto con los pacientes porque no reaccionan como deben, ¿no? Ir a cortar la corriente eléctrica, bajar la palanca. Eso hemos visto muy, muy frecuentemente en las emergencias. El tratamiento inicial de las quemaduras por un producto químico consiste en retirar esas ropas saturadas de ese líquido irritante. Cuando digo cepillar la piel, no es un acto, digamos, que cause mayor injuria en la piel. Ojo, está una piel quemada. O sea, retirar de acuerdo con alguna especie de escobía suave, si es que se tuviera la mano, o tratar de retirar ese agente que puede estar en polvo, ¿no? Para luego irrigar con abundante agua, ¿no? Teniendo cuidado de no diseminar el producto químico en las quemaduras de las zonas adyacentes, ¿ya? Esta evaluación en el lugar del incidente tiene que ver con esto que ya deben haber recibido, ¿no? Las dos revisiones, ¿no? Una valoración primaria y una valoración secundaria. En la revisión primaria, ustedes identifican y tratan con rapidez todos los problemas que ponen en peligro la vida del sujeto. Se trata de un abordaje rápido y sistemático que identifica los problemas potencialmente mortales, ¿no? En la secundaria, ya consiste en una evaluación más minuciosa de la cabeza a los pies. Esta valoración secundaria, ojo, puede ser incluso en el lugar del incidente, si se lo permiten, o ya en el mismo hospital o en el centro de asistencia inicial. El tratamiento inicial de un paciente quemado debería ser el mismo que el de cualquier otro paciente traumatizado, como hemos dicho, ¿no? Prestando atención especial a esto, la vía respiratoria, la respiración, circulación y la inmovilización de la columna, ¿correcto? Aquí, dentro de la valoración primaria, ver el manejo de la vía aérea, ¿no? El calor directo hacia las vías respiratorias altas provoca edema. Esto puede obstruir la vía respiratoria. Y entonces, inicialmente, se debería administrar oxígeno, humidificado al 100% a todos los pacientes cuando no haya signos evidentes de sufrir el sentimiento respiratorio. Pero si escuchan una ronquera, esta se hace progresiva, este es un signo de obstrucción inminente, la vía respiratoria, y este paciente debe ser intubado inmediatamente. Lamentablemente, incluso hasta en los hospitales, he visto fallecer pacientes por no haber sido... intubados a tiempo. Les ganó la intubación al anestesiólogo o al emergenciólogo, pensando que podría o que no tenía una lesión de vía respiratoria. Digamos, necesario que entonces, precozmente, la intubación sea hecha en este tipo de pacientes. ¿Ok? El problema este de la ventilación y la mala oxigenación se puede deber a la inhalación de humo o a la intoxicación por monóxido de carbón. Ustedes pueden ver en esta imagen, de repente, esos restos de carbón pueden ver los vellos faciales chamusqueados, las pestañas, el cabello, y ese esputo que arroja el paciente carbonoso son signos de un componente de lesión de vía respiratoria por inhalación y complican aún más la función pulmonar y el manejo de líquidos. Muchas veces, el paciente en este estadio está totalmente consciente, pero, ojo, rápidamente se puede presentar un edema que lo deteriore también así de rápido, ¿no? Cuando hagan la historia, deben siempre revisar o, digamos, rebuscar o indagar sobre si ha sido un incendio en un espacio cerrado o los pacientes que se han encontrado inconscientes en el seno también se asocian con lesiones por inhalación bastante significativas. Ya en la valoración secundaria, cuando están haciendo el examen minucioso, deben ver si hay otros traumatismos aparte de las quemaduras evidentes. Aquí, este, ya consiste en revisar los antecedentes médicos y farmacológicos del paciente, alergias, si se ha habido medicamentos, los mecanismos que se han suscitado por la lesión esta de quemadura, ¿no? Hay que tener en cuenta si ha sido una explosión por un balón de gas, ha sido una quemadura por inmersión, una quemadura directa a fuego directo, diferentes escenarios se pueden dar en esta situación. Ustedes tienen que ver esto ya en la valoración secundaria, ¿no? esta asociación americana recomienda que la vía intravenosa no es esencial si el paciente está a menos de 60 minutos del hospital, ¿no? Y su implantación se puede diferir hasta su llegada al centro. Y si se establece la vía intravenosa, se debe infundir una solución de lactato ringer a una velocidad de 500 mililitros hora en el adulto y 200 mililitros hora en el niño de 5 años de edad o mayor. En los niños menores de 5 años de edad no se recomienda usar una vía intravenosa. Esta reanimación, esta rehidratación, acá en el Perú, por ejemplo, no tenemos lactato ringer. Lo que se hace es usar una solución madre que ya luego creo que se les he puesto que es un litro de suero fisiológico al 9 por mil y más una ampolla de bicarbonato de sodio. Esa es la solución que usamos con la fórmula de Parkland que ya la vamos a ver que seguramente también ya la han visto. Seguimos en la valoración secundaria y aquí este tratamiento prehospitalario de las heridas es básico y simple. solo se requiere proteger la herida del entorno aplicando un vendaje limpio o una sábana para cubrir la parte afectada. Cubrir las heridas es el primer paso para disminuir el dolor. Se puede administrar narcóticos para el dolor pero solo por vía intravenosa en pequeñas dosis y solo para controlar el dolor. No se deben usar las vías intramusculares subcutáneas ya que no sabemos de verdad o sea qué patrón va a seguir la rehidratación ¿no? Son impredecibles los niveles de captación de líquidos en un paciente gran quemado. Así que la vía intramuscular la vía subcutánea están contraindicadas en estos casos ¿ya? Ahí no se deben aplicar todavía los fármacos antimicrobianos ¿ya? Pasamos ya a la valoración y primeros auxilios en el centro de asistencia ¿no? Y acá es donde ya nos vamos a hacer ya con detalle esta valoración del paciente con quemaduras y esto se trata de hacer casi lo mismo que la valoración primaria pero en este caso ya se tienen más recursos y se tienen que seguir una serie de protocolos acá la historia debe incluir el mecanismo la hora del accidente la descripción de las circunstancias si la lesión tuvo lugar en un espacio cerrado si hubo presencia de productos químicos posibilidad de inhalación de humo o cualquier otro traumatismo relacionado ¿no? Acá debe haber una exploración que incluso debe incluir este exploración neurológica ya que aquí los signos de lesión cerebral por anoxia pueden ser bastante sutiles y toda la batería de exámenes laboratorios que les permite la emergencia ¿no? de un hospital ¿ya? el haga la radiografía sacar lo básico necesario para atender estos pacientes se deben explorar los pulsos en todas las extremidades y en especial cuando hay quemaduras circunferenciales estas quemaduras circunferenciales de miembros de toras muchas veces obligan a hacer una escaractomía o una escarotomía de urgencia para liberar la escara constrictiva como ven en la imagen por ejemplo en esta quemadura de todo el tórax de este completo se ha hecho una escarotomía que permite combatir el edema miren cómo se separan los bordes luego del edema estos cortes facilitan digamos la respiración la movilidad toráxica que se encuentra restringida si es que este lo dejan así sin estos cortes ya acá ven una escaractomía en este en la zona de un miembro inferior ¿no? es importante que tengan en cuenta esta situación ¿no? puede ameritar entonces una una escarotomía a este tipo de quemaduras las heridas lo que deben hacerse es lavarse o limpiarse cuidadosamente se debe de bridar la piel suelta y en las heridas extensas también de bridar las ampollas mayores de dos centímetros el líquidos el líquido en las ampollas contiene concentraciones elevadas de mediadores inflamatorios que incrementan la isquemia en la zona de quemadura por eso es necesario sacarlos ese líquido también si se queda ahí es este un medio rico para el cultivo de bacterias las ampollas profundas en las palmas y plantas se pueden aspirar o sea ustedes pueden introducir una aguja con su jeringa y aspirar el líquido y pueden dejar esa piel como si fuera un vendaje biológico aspirando la ampolla pueden dejar eso ahí como se ve en la figura esto ya como un recuerdo hay que tener en cuenta que la estimación del tamaño y la profundidad de la quemadura va a ayudar a determinar su gravedad pronóstico y la ubicación del paciente por tanto también del tratamiento el tamaño de la quemadura afecta directamente entonces a la rehidratación al soporte nutricional y a las intervenciones quirúrgicas que se pueden abrir para ese paciente en sí correcto por eso la valoración esta inicial debe estimar con certeza el tamaño de la herida y la profundidad hablando del tamaño específicamente acá utilizamos la regla de los nueves pero puede hacerse una valoración más precisa en especial en niños usando el diagrama de Lund y Broder que tiene en cuenta los cambios debidos al crecimiento ojo esta de aquí la que ven es la tabla de los nueves con sus porcentajes que siempre deben tener a la mano y aquí está el de Lund y Broder de acuerdo a la edad de 0 a 1 de 1 a 4 5 a 9 y más hasta los 15 años de niños hay que tener en cuenta que la palma de la mano de un paciente tiene aproximadamente un 1% y estamos hablando de la palma del paciente esto se puede usar la palma también para estimar áreas algo irregulares seguimos en esta valoración y el manejo de las heridas y vemos ya la profundidad hemos hablado del tamaño y ya tenemos ahora que ver la profundidad ¿cómo medimos la profundidad? aquí pues de acuerdo a las capas que tiene la piel ¿no? y se puede extender esto hasta el celular subcutáneo el músculo e incluso estructuras óseas o tendones o ligamentos las quemaduras que sólo afectan a la epidermis son esas rojas que ustedes seguramente han tenido cuando se han expuesto en demasía al sol las quemaduras que nos provocan pues estar un día largo en la playa y sin protección en la mayoría de estas quemaduras solares encajan en esta lesión epidérmica superficial ¿no? estas lesiones estas quemaduras tras tres o cuatro días se reemplazan espontáneamente o por los queratinocitos en regeneración y no deja cicatriz ustedes seguramente han visto se desprende la epidemia muerta hay muchos que ellos mismos se pelan ¿no? se sacan la piel y ya está reemplazada por los queratinocitos ¿no? es la epidérmica superficial luego las quemaduras dérmicas superficiales ya se extienden hasta la dermis papilar y típicamente forman ampollas ¿correcto? una vez retirada la ampolla de una quemadura de grosor parcial superficial la herida se ve rosa húmeda e hipersensible al tacto estas heridas son dolorosas ¿no? el tratamiento también es doloroso suele ser doloroso estas heridas si palidecen con la presión y el flujo sanguíneo a la dermis aumenta con respecto a la piel normal debido a la vasohilatación con el tratamiento apropiado de la herida estas quemaduras dérmicas superficiales suelen cicatrizar en dos a tres semanas sin riesgo de dejar cicatrices y por tanto no requieren cirugía ojo ese límite de tres semanas si quiero que lo tengan más o menos claro es lo que les estoy diciendo ¿no? estas quemaduras dérmicas superficiales se asumen que se curan hasta en tres semanas y no dejan cicatriz por eso alguien experimentado tiene que valorar el tamaño y la profundidad de las quemaduras para que realmente este se haga un buen pronóstico un buen diagnóstico y se ofrezca la alternativa digamos médica que el paciente requiere ¿no? y eso eso sí lo logra gente con experiencia así que tener cuidado con eso ¿no? entonces estas quemaduras dérmicas superficiales dos tres semanas sin riesgo de dejar cicatrices las quemaduras dérmicas profundas penetran ya en la dermis reticular y en general tardarán tres semanas o más en cicatrizar acá también se forman ampollas pero la superficie de la herida parece de un color rosa blanco moteado inmediatamente después de la lesión en la foto en la imagen pueden ver ese blanco moteado por ejemplo en esta zona que aparece la B ¿no? esas son zonas rosas y blancas de aspecto moteado en esta misma lesión en esta misma quemadura pueden ver en esta zona la zona A que tiene un aspecto húmedo rosado y mojado esa es una también una dérmica profunda pero que tiene también su digamos este su clasificación ¿no? aquí el paciente se queja de molestias más que de dolor ¿no? y esto cuando se aplica presión a la quemadura los capilares se rellenan lentamente o nada o casi nada ¿correcto? aquí entonces la herida a menudo es menos sensible a los pinchazos que la piel circundante normal este ya después en el segundo día esta herida puede verse blanca y normalmente está bastante seca como norma este tipo de quemaduras si van a requerir una escisión y aplicar un injerto estamos hablando en estas quemaduras de grosor parcial cuya predicción es que no cicatrizarán en tres semanas ojo ya el digamos el más experto el que tiene experiencia en quemaduras el que trabaja en un centro de quemados ya más o menos va a predecir va a predecir si esta herida es una dérmica profunda de grosor parcial que me va a demorar más de tres semanas en cicatrizar por lo tanto si este paciente es tributario de un injerto cuando hablamos de quemaduras de grosor completo miren ya se afecta toda la dermis se extiende el tejido subcutáneo y puede aparecer aspecto carbonizado como cuero duro firme deprimido este estas heridas son insensibles al tacto y a los pinchazos las quemaduras de grosor completo no carbonizadas pueden ser engañosas ojo como las quemaduras dérmicas profundas pueden tener un aspecto raramente palidecen con la presión o sea por norma no palidecen con la presión y su aspecto puede ser blanco y seco las quemaduras de grosor completo si son sometidas a incisión e implantar un injerto inicialmente para y para acelerar el proceso de recuperación del paciente y para prevenir la infección y la formación de cicatrices hipertróficas correcto bien acá tienen un buen resumen ya esta clasificación de benign seguro no sé si la habrá tocado la la doctora acá hay otra clasificación de converse y smith ya esta clasificada la unidad a b a ya miren este están lo que les he mencionado la epidérmica la dérmica superficial la dérmica profunda y las de espesor total y el pronóstico ¿no? ya ojo hay que tener en cuenta este estas cosas digamos para también este ofrecer el tratamiento más apropiado ¿ya? se los doy a modo de resumen para que lo revisen en esta diapositiva podemos ver lo que esta asociación americana del quemado propone para trasladar a los pacientes a un centro de atención de quemados un centro especializado de atención de quemados ¿no? revísenlo ahí están todos los casos en los cuales ya estos pacientes requieren una derivación ¿no? a un centro especializado ¿no? en quemaduras es importante también mencionar esta parte con respecto a las en el tratamiento de las quemaduras de vías respiratorias que antes había hablado ¿no? estas nuevas áreas de interés están centrándose en la eliminación mecánica aguda de la mucosidad y el coágulo de fibrina en el árbol bronquial y para esto los bronco y latores inhalados que mitigan ese estrechamiento de las vías respiratorias están siendo bastante usados también perdón recientemente se ha informado que los aerosoles de heparina acetilcitaína y combinaciones de terbutalina con esteroides son prometedores en esta área ¿correcto? revisen entonces esos criterios que son los que también deben conocer para poder referir a tiempo oportunamente a pacientes con grandes quemaduras en cuanto a rehidratación ya en el establecimiento de salud es necesario establecer una vía intravenosa para la rehidratación en todos los pacientes con quemaduras importantes incluido los que tienen una lesión por inhalación u otras lesiones estas vías deben instaurarse inicialmente en la zona periférica de una extremidad superior como mínimo se pondrán dos catéteres intravenosos de gran calibre en un tejido no quemado si es posible si no hay tejido no quemado va a tenerse que hacerse en las propias quemaduras ¿ya? estas se van a tener que fijar con puntos ¿no? y acá nuevamente se infundirá una solución de lactato ringer a una velocidad de 2 a 4 mililitros por kilogramo por porcentaje de superficie corporal quemada esta es la fórmula de Parclan tan usada ahí les digo que la fórmula usada en nuestra realidad en nuestra localidad es la fórmula de Parclan pero con solución madre que es un litro de cloruro de sodio al 9 por mil más una ampolla de de bicarbonato de sodio ¿correcto? esa es la fórmula que se utiliza aquí actualmente de la misma forma que lo hace con Parclan ¿no? sigamos aquí está un poquito más detallado teniendo en cuenta el aumento de la pérdida de agua por evaporación en la fórmula de rehidratación de los pacientes pediátricos a estos se les da un adicional ¿correcto? ¿ya? la fórmula de Parclan está indicada para administrar la mitad de la cantidad total que requiere en las primeras 8 horas después de la lesión y el resto de líquido en las siguientes 16 horas ¿correcto? acá se lo dice más esquemáticamente ¿ya? y las segundas 24 horas ¿cómo se los van a aplicar? ¿correcto? vigilar la diuresis es otra forma de evaluar la reposición de líquidos ¿ya? entonces aquí estos pacientes hay que colocarles una sonda vesical para poder tener ese control de diuresis ¿ya? esta debe mantenerse en 30 mililitros por hora en un adulto que significa 0.5 mililitros por kilogramos por hora y en los niños de un mililitro por kilogramos por hora en el niño ¿no? en general no está indicado el uso de diuréticos durante el periodo agudo de reanimación los pacientes con quemaduras por electricidad de alto voltaje y lesiones y lesiones por aplastamiento o mioglobina o hemoglobina y orina tienen mayor riesgo de obstrucción tubular renal se debe añadir bicarbonato sódico a los líquidos intravenosos para alcalinizar la orina y mantener una diuresis de 1 a 2 litros por kilogramos por hora mientras se detecten estos pigmentos en la orina ¿no? como la mioglobina o la hemoglobina y por último lograr la descompresión del estómago esto para combatir el problema del hilo gástrico hay que instaurar hay que insertar una sonda nasogástrica en todos los pacientes con quemaduras importantes para descomprimir el estómago o algo especialmente importante en los pacientes que van a ser trasladados a cualquier parte ¿no? pero a grandes altitudes se entiende porque como baja la tensión superficial los gases se dilatan ¿no? además todos los pacientes se abstendrán de tomar nada por boca hasta después de completar su traslado esta descompresión del estómago es necesaria porque el ansioso el aprehensivo el paciente ¿no? va a tragar cantidades considerables de dailes y distenderá el estómago ¿no? además que los narcóticos reducen la peristasia y el tracto gastrointestinal y también pueden provocar distensión bien eso es lo que les quería comentar con respecto al tratamiento la valoración inicial y tratamiento de los quemados y solamente unos pocos datos sobre los problemas físicos psicofísicos y sociales del quemado porque bueno es evidente ¿no? la vida les cambia totalmente a este tipo de pacientes su recuperación su sobrevivencia ya viene ya marcada por otros estigmas por otros problemas por depresión por ansiedad por problemas de relación gran parte de estos pacientes que sobreviven a quemaduras se van a adaptar bien ¿no? y reanudan su vida con una actividad productiva autoestima y relaciones satisfactorias pero no todos pueden tener esa capacidad de superación ¿no? por eso es importante el apoyo la terapia psicológica que se les pueda brindar a estos pacientes ¿ya? los el primer año es el más difícil ¿no? aquí este se acompaña digamos este primer año del sufrimiento el dolor de verse quemado de haber perdido de repente hasta un miembro y está el proceso de adaptación que continúa en estos pacientes por varios meses e incluso años ¿ya? hay que darle soporte a estos pacientes para que puedan superar mejor digamos este trauma ¿no? más aún incluso los niños los niños este estos estos traumas estos problemas lo pueden observar generalmente pues los familiares directos ¿no? la mamá los familiares directos en donde están pueden ser motivos de pesadillas de de ansiedad de depresión etcétera ¿no? porque por eso resulta útil el soporte psicológico que se pueda dar a estos pacientes sobre todo sobre todo a los niños que son los más vulnerables los que cambian constantemente ¿no? aquí sí hay que tener ese ese cuidado finalmente no hay que de repente confiarse no el hecho el hecho de que la mayoría de los sobrevivientes a quemaduras pueden adaptarse esto no debe interpretarse nunca como una prueba de que es fácil ¿no? no no debemos este bajar el valor del dolor y el sufrimiento que soportan por sus heridas físicas y psicológicas ¿no? a estos pacientes eh sí nuevamente les digo ¿no? o sea son bastante hábiles hay momentos de desesperación de impotencia de rabia eh y bueno puede surgir siempre este sentimiento de tristeza debido a sus cicatrices aunque no vean la mayor parte del tiempo ¿no? aunque no se vean la mayor parte del tiempo es lo que implica este soporte psicológico y social ¿no? que lo debe importante ¿no? la familia el apoyo que da la familia bien muchachos esa es todo la clase les doy las gracias y no sé si de repente vas a tomar lista acá este Chate Chate sí lo hago lo hago ¿ya? no te preocupes ok buenas noches muchachos nos vemos fíjense fíjense y no te preocupes